Las energías invisibles, las energías telúricas que atraviesan esta región, no hay sintaxis que las puedan describir. La defensa irrestricta de lo cultural, lo político, lo económico, lo espiritual fundamentalmente. Preparados para lo que sea que haya que afrontar en ese momento. Por ahí movemos 70 bultos, 500 instrumentos adentro. 500 instrumentos. Que son instrumentos rituales, no son hechos al azar. No podemos enfrentarnos al deseo humano de conocer más. Esa es la lógica de un yamán. Casi la materia primordial. No es lo mismo tocar en París que tocar en el desierto del Sahara con esta gente que puede comprender a veces mucho más que cualquier intelectual. Cuando escuchaba alguna de las obras es como volver a escuchar la voz de los ancestros. Y la arte del futuro es transformar el pasado en futuro, es lo que hace Alejandro. Yo creo que es tan sagrado como un ritual. Ya lo estoy sintiendo. Je lo tengo. De nada. Un aniversariado. Me del периore. Yo creo que es tan sagrado como un ritual.